Que yo sueno allá donde esté, porque tengo el flow que es Siempre traigo algo fresno de TVT, si no lo mueve acuéstese Baras original no las robe, traigo lo que es Condutiendo pa'l party sin tener carne, con la mía las botellas van de tres en tres Sigo volando y uno a derribe, baras original no las robe, traigo lo que es Les dije vais a verlo, discos de platino no sé dónde ponerlo Los pelos más bacanos me pagan por moverlo, que toque o sea hacerlo Después del show don periñón beberlo, ese flow matarlo Lo movemos bien sin coreografiarlo, y el pelo soltarlo Yo solo estoy a hacerlo y yo no estoy a intentarlo Los que no me quisieron, si, al jodito no cagué Yo solo estoy a hacerlo y yo no estoy a intentarlo Que yo sueno allá donde esté, porque tengo el flow que es Siempre traigo algo fresno de TVT, si no lo mueve acuéstese Baras original no las robe, traigo lo que es Condutiendo pa'l party sin tener carne, con la mía las botellas van de tres en tres Sigo volando y uno a derribe, barras original no las robe, traigo lo que es Estaba esperando a que llamara o a que viniera Pa' sacarte fuera y coger carretera Estaba esperando a que llamara o a que viniera Pa' sacarte fuera y coger carretera Esperando a que llamara o a que viniera Pa' sacarte fuera y coger carretera Viva camino al infierno, en tráfico de Nintendo Dice que si compro o si vendo, que tú no lo para ni imprimo Me gustaron sus naves, 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 naves Ponete en otro line, naves, naves, naves Ponte la corta y vente pa' aquí conmigo Vamos a hacerlo bien, yo no quiero enemigos Poder seguir viajando, retando el destino Te espero con un chando distinto ¡Llámara! Estaba esperando a que llamara O a que viniera Pa' sacarte fuera Y coger carretera Esperando a que llamara O a que viniera Pa' sacarte fuera Y coger carretera La bebé es una pantera Su gato no se entera Ella entró pa' VIP Y su amigo sigue afuera Vamos señalando a estos palomas Con notas de reggaetón por aquí Solo coger una gotita Y dale duro cuando te gusta el kiss Mami me gustaron tus naves A mí no me gustan los guay Yo te prefiero con la TN Los cortes también están guay De mi nacimiento Mi maleta le gusta Coge mucha lucha Papi ponte la capucha Ella anda con to la pan Yo tengo to los chagas Mami esto es pura grasa Damn, son Where'd you find this? O a que viniera Pa' sacarte fuera Y coger carretera O a que viniera Pa' sacarte fuera Y coger carretera O a que viniera Y coger